El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha celebrado un año más el Día del Prematuro. Padres y madres, junto a sus hijos ingresados u otras familias que han pasado por la unidad de neonatología, han coincidido en una jornada de convivencia en torno a un desayuno y actividades. Las familias han podido intercambiar experiencias, pero además animar a los padres y madres que tienen a su hijo en el centro sanitario, porque muchos de los recién nacidos que han pasado por esta unidad han podido regresar a casa llevando una vida normal. La supervisora de la unidad de neonatología del Hospital Universitario Reina Sofía, Lourdes del Río, ha señalado la importancia del entorno familiar para sobrellevar un caso de parto producido antes de las 37 semanas de gestación del feto. Ya que ese vínculo se ha dificilado antes de tiempo, pues su madre y su padre que esté con los cuidados le van a ayudar mucho. Entonces por eso lo queremos incorporar a los padres, ya lo hicimos hace dos años con la apertura de las puertas abiertas, y en todas las actividades que queremos hacer es que estén los padres presentes. Además del desayuno, que ha contado con una tarta como producto estrella, se ha instalado un mural en el que los propios familiares de los niños ingresados y los padres han participado en un acto en el que la palabra entrañable se queda muy, pero que muy corta.